Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida a Congénero, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maicel Bello Cruz y ya te invito a que me acompañes para que conozcas lo más relevante en materia de género. Hoy, en nuestro tema en perspectiva, hablaremos sobre la lucha de las mujeres sin tierra en Brasil, un movimiento que es ejemplo de organización popular femenina. En Batallas por la Equidad, conoceremos sobre el legado de la militante brasilera Mariel Franco. Y en nuestra sesión Cultura con Género, les contaremos sobre un ciclo teatral, Mujeres en Escena, una manera artística de denunciar la violencia machista. Ellas son parte de varias mujeres que sobrellevan el impacto de una continua persecución judicial ejecutada por propietarios de la compañía guatemalteca de níquel CGN contra dirigentes opositores de la minería Ñel Estorizabal. Me duele porque no lo estoy pasando bien con mis hijos. Ahora ya está mi esposo don Cristóbal en la cárcel. Nos duele aquí las que estamos en la casa. ¿Y por qué lo tienen en la cárcel si no asesinó a nadie y los que asesinan los liberan? Irene Pop está a cargo de la mantención de sus hijos bajo condiciones precarias desde que su esposo Cristóbal Pop fuera encarcelado en una prisión de Puerto Barrios y Zabal, acusado por el delito de detención ilegal. Cocino pescados, arreglo tamalitos y yo los vendo. Así gano mis 10, mis 20 quetzales. Solo así paso con mi familia. A veces lo compran, a veces que no, porque aquí no hay dinero ni trabajo. En la misma situación vive la familia de Eduardo Vín, otro habitante privado de libertad por liderar una denuncia de contaminación del lago de Izabal, refieren los afectados. A causa del agua y la naturaleza, por eso emitieron las órdenes de captura. Fue controlado por la empresa CGN. ¿Y por qué están aquí? ¿Acaso son dueños de estas tierras? Es nuestro el pueblo del Estor. Sumado al encarcelamiento y las órdenes de capturas, algunas mujeres viven el martirio del asesinato de sus esposos como Adolfo Ichamán y Carlos Maas. Es la misma empresa que provocó el asesinato de mi esposo a través de su jefe de seguridad y hoy en día pues sigue eso, ¿verdad? La falta de respeto a nuestros derechos como legítimos estoreños. Es evidente que la justicia solo funciona para los intereses de la empresa CGN, porque las denuncias por los crímenes y despojos del territorio siguen estancados, alegan los afectados. Rolanda García, Telesur, Guatemala. La Corte Constitucional de Ecuador convocó a la audiencia de consulta constitucional por caso de matrimonio. El Movimiento Sin Tierra es un movimiento político-social brasileño cuyos principales objetivos son la reforma agraria y la justicia social. Es una de las organizaciones populares más importantes del continente latinoamericano, ejemplo de resistencia y organización comunitaria. El Movimiento Sin Tierra de Brasil, el MST, es un movimiento fundado por campesinos y campesinas sin tierra, que retoman las luchas por tierra en Brasil en la década de los 80. Hemos fundado el MST en el 84 y hoy en día somos cerca de dos millones y medio de personas, mujeres, hombres, niños, niñas, mayores. Y desde el 84 hasta hoy tenemos tres objetivos, luchar por la tierra, construir una reforma agraria popular y llegar a una transformación social. Uno de los pilares fundamentales que sostienen al MST es la Fuerza del Trabajo, organización estratégica y militancia política feminista que impulsa a las mujeres del colectivo, promoviendo la importancia de la educación, de la igualdad entre hombres y mujeres como parte de la búsqueda de la justicia social y poniendo el cuerpo en el trabajo de la tierra, entendiendo la producción agrícola como un derecho de todas y todos y resaltando la importancia de establecer una relación amorosa y responsable con los recursos naturales. Sin tierra aquí la gente ya está produciendo, así que imagínese lo que harían si tuviesen tierras. Habría mucho más producción, la gente tendría más voluntad de lucha por lo que quiere, porque cuando alguien quiere algo lucha por ello. Y aquí la gente quiere es luchar por un pedazo de tierra. La policía está en contra de nosotros porque piensa que queremos matar a la gente y tomar las tierras de los demás. El objetivo no es quitar las tierras y dañar a la gente. Creo que si tomamos las tierras de los pobres eso sería una equivocación. Pero la gente aquí está tomando la tierra de los que tienen mucha tierra, mucha. Es por eso que estamos aquí, para luchar por un pedazo de tierra y producir nuestros propios alimentos. La tierra representa una gran cosa para mí. Es ella la que nos da lo que necesitamos para vivir. Es como nuestra madre que nos da de comer, es decir, en el futuro, cuando tengamos nuestra propia tierra. Las mujeres pertenecientes al MST cumplen un rol que va mucho más allá del trabajo productivo. Son las mujeres quienes impulsan los debates ideológicos del colectivo, poniendo sobre la mesa discusiones sobre feminismo, igualdad social, cuidado de los recursos naturales y la formación de los niños y adultos de la comunidad. Yo soy educadora y contribuyo en el área de la educación. Y también estoy en la brigada de organización aquí en el campamento. Con la escuela itinerante, estamos luchando por mantener a los niños aquí en el campamento. ¿Por qué no enviamos a los niños a la ciudad? Porque acá somos un campamento itinerante, siempre en movimiento. Y necesitamos a nuestros hijos con nosotros, construir con ellos. Supongamos que construimos una choza para la educación. Los niños podrían venir y destruirla. Pero si construimos con ellos, no lo van a destruir, porque ellos lo edificaron. Y si alguno ve que lo van a destruir, deberían decir, ¡Ey, yo construí eso! Y lo van a proteger. Una de las grandes luchas no es solo el sector de educación, es de varios sectores. Toda la comunidad, todo el movimiento luchando, todos juntos por esta victoria. La lucha por la tierra y por los cuerpos como territorio van de la mano. Y es por eso que las mujeres miembras del MST articulan su lucha agrícola con la militancia feminista. Tal fue el caso de su acción colectiva más reciente. El pasado 13 de marzo, las mujeres del Movimiento Sin Tierra se organizaron para ocupar la hacienda del famoso Midión Joao de Deus, quien además de concentrar tierras y sitios improductivos, abusaba física y psicológicamente de las mujeres, excusándose en sus supuestas dotes de adivinación. Hasta que a partir del año 2018, las mujeres se unieron para develar su modus operandi, lo cual tuvo como resultado que le fueran imputadas 500 denuncias por abuso sexual. Nosotros estamos viviendo un momento político muy complicado, porque nos pegamos dos gobiernos. Nosotros estamos viviendo un momento político muy complicado, porque tenemos dos gobiernos. El de UAS que no acepta este tipo de cosas, y tenemos un presidente que no acepta al Movimiento Sin Tierra y a los trabajadores. Eso para nosotros es un desafío muy grande. El hecho de entrar a estas tierras ya es una conquista enorme, porque en este latifundio las personas no saben de dónde viene tanto dinero, tanto abuso contra las mujeres y tantas mujeres que fueron oprimidas. Desde nuestra ocupación hoy aquí, nuestra protesta es la señal de que nosotros luchamos y exigimos nuestros derechos, exigimos que las mujeres sean respetadas. Otra lucha es para que acontezca en nuestro país la reforma agraria. Ya yo estoy asentada y conozco la importancia que representa para la mujer y su familia tener un pedazo de tierra para trabajarla. El posicionamiento político y laboral de las mujeres dentro del Movimiento Sin Tierra es un ejemplo de resistencia para todas aquellas mujeres que sostienen la producción agrícola mundial, pero a las que no les es permitido obtener beneficios justos de su fuerza de trabajo, ni mucho menos el derecho legal de las tierras que ellas mismas trabajan. Las mujeres trabajadoras de la tierra sostienen la mayor proporción de la producción de alimentos del mundo, sin embargo siguen siendo las mujeres quienes padecen más pobreza y hambruna. Y su trabajo sigue estando supeditado a los mandatos masculinos, siendo la mujer campesina o la proletariada del proletariado. Te propongo ahora ver algunas cifras que demuestran cómo las mujeres, a pesar de ser las que más trabajan la tierra, son las que menos se benefician de este trabajo. Las mujeres sin tierra alimentan el mundo. Son las mujeres quienes alimentan al mundo, pero quienes tienen menos acceso a la propiedad de las tierras. Sin acceso a la titularidad de los terrenos, las mujeres alimentan al 70% de la población. Un dato que resulta alarmante tomando en cuenta que el 60% de las personas que sufren de hambruna son mujeres. El 79% de las mujeres económicamente activas pasan sus horas de trabajo produciendo alimentos. Solo por nombrar un ejemplo, en Honduras hay 2 millones de mujeres campesinas, de las cuales 1.3 millones viven en pobreza, y un 86% no tiene acceso a la tierra. Solo de un 3 a un 20% de mujeres tienen acceso a la tierra, y en algunos lugares del mundo no llegan ni a 1%. El porcentaje de crédito agrícola para las mujeres no alcanza ni el 10%. Al eliminar las disparidades de género en el sector agrícola, confiando más recursos a las agricultoras, podría reducirse entre 100 y 150 millones de personas que sufren hambre en el mundo. Luego de ver estos datos, te propongo hacer una segunda pausa. Enseguida regresamos con más de congénero. En nuestra sección Lenguantes, hoy definiremos el término simultaneidad de opresiones. La categoría simultaneidad de opresiones tiene su origen en el seno del movimiento feminista negro de los 70's, en el que el colectivo Río Conbají introduce el término, definiéndolo como un sistema entrelazado de opresión que padecen las mujeres. La simultaneidad de opresiones, también conocida como interseccionalidad, concibe el género, la etnia, la raza, la clase y la orientación sexual como un entramado de categorías sociales construidas por la cultura que no pueden ir por separado a la hora de comprender las múltiples formas en las que las mujeres somos discriminadas y violentadas por el sistema machista. Pues si bien una mujer por su condición de mujer está en desventaja social, al sumársele otras características como la negritud o el lesbianismo, esta mujer estará sometida a una multiplicidad de opresiones que limitarán aún más su desenvolvimiento como actora social en el sistema hegemónico patriarcal. Hoy, en nuestro segmento Batallas por la Equidad, continuamos reivindicando la lucha de la militante por los derechos de las mujeres y la comunidad sexodiversa, Mariel Franco. Acompáñenos a conocer un poco más sobre ella. Mariel Franco da Silva nace en Río de Janeiro el 27 de julio de 1979. Fue una socióloga y política brasilera, activista por los derechos humanos, concretamente de los derechos de las mujeres negras y de la comunidad sexodiversa de Brasil. Mariel se definía a sí misma como mujer feminista, negra e hija de la favela. Fue miembro del Partido de Izquierda Brasileño Socialismo y Libertad, militante en las organizaciones de la favela Maré y en 2016 fue elegida concejala de la Cámara Municipal de Río de Janeiro. Fui madre adolescente y tuve que abandonar el curso preuniversitario. Desde 2002 estoy trabajando dentro de las instituciones de la Maré, haciendo un trabajo con la favela, con la cultura y la educación. Mariel Franco asumió la militancia política desde su experiencia de mujer negra de base, impulsada por su conciencia de género y de clase y su necesidad de contribuir a la transformación social empezando por su propia comunidad. Una cosa es que nazcas y vivas en una favela, y otra es usar tu condición de favelada para hacer política de otra manera. Este lugar está marcado por la violencia de todos los lados. Estamos expuestos a la opresión y muchas veces hemos dicho que no estamos de acuerdo con eso, que no tenemos que normalizar el hecho de entrar a la favela y tener que encender las luces o salir de la favela y tener que escuchar a los jefes de seguridad decir que aún no han matado a nadie. Mariel comprendía que en nuestra América las luchas no están aisladas y por ello su militancia se enmarcaba en la interseccionalidad del género, la raza y la clase social, identificando a las mujeres racializadas y de bases populares como las principales afectadas por el sistema hegemónico patriarcal. Una mujer puede decidir si es feminista, si es homosexual, si es madre de tres hijos, si es una madre soltera y ser considerada un ser humano activo. Las mujeres que están hoy aquí en la maré todavía no están dialogando sobre cisgénero, trans, hétero, binario. Creo que es un tema sobre el que el movimiento feminista tiene que promover una discusión, como con el aborto, pues este es un debate sobre la autonomía de la mujer. Pero tendremos que hablar también sobre guarderías, sobre el lugar de las mujeres en la favela, sobre cómo esas mujeres son vulnerables y víctimas de violencia. La potencialidad que implicó que una mujer feminista, negra de la favela y lesbiana, se ganara el respeto y la confianza de las comunidades y se posicionara como líder en diversos espacios políticos de la izquierda brasilera, convirtió a Mariel en una amenaza para las instituciones capitalistas y patriarcales. El debate de género en esta sociedad que es tan excluyente. Así se constituyen hoy los tres pilares que hacen parte de nuestra campaña. El debate de género, el debate racial, el debate de la negritud, de la ancestralidad. ¿Quiénes son las mujeres negras que están en las favelas? Sus hijos, sus pérdidas, sus luchas, sus trabajos. Esa es nuestra apuesta. Género, raza y ciudad. El día 14 de mayo de 2018, saliendo de un debate entre el Partido Socialismo y Libertad y un grupo de jóvenes negras, Mariel fue interceptada junto a su chofer Anderson Gómez. Mariel recibió cuatro tiros y su conductor al menos tres, lo que ocasionó la muerte de ambos. Hasta el día de hoy el pueblo se pregunta ¿Quién mató a Mariel Franco? Independientemente de que era concejala o una activista que defendió públicamente sus ideas, seis meses sin Mariel como madre es muy difícil. Han pasado seis meses de dolor. Ha sido una lucha permanente, una incertidumbre. Me he preguntado todos los días por qué mataron a mi hija. El apoyo ha sido muy grande y hablando por mí, esto es lo que me ayuda a mantenerme en lucha. Es lo que hace que me levante por la mañana, que le dé sentido. Saber que hay una red de afecto mundial. Entonces, todas las manifestaciones de cariño, todas las manifestaciones de afecto muestran que algo se está movilizando, que estamos ganando justicia. Estamos presionando las investigaciones, pero sobre todo estamos luchando para que no hayan más Marieles. Creo que eso es fundamental. El pueblo y especialmente las mujeres luchadoras de Latinoamérica y el mundo para quienes Mariel fue y sigue siendo fuente de inspiración, continúan exigiendo que se haga justicia por su asesinato. Siguen resistiendo para que su legado prevalezca y su lucha continúa a través de todas aquellas que hoy apuestan por una sociedad más pacífica e igualitaria, manteniendo en alto la consigna Mariel presente. Entonces vamos a entrar, vamos a salir, vamos a hacer política, vamos a resistir y vamos a dar la cara. Esa es una de las cosas a las que me siento orgullosa. Hoy todavía nos preguntamos quién asesinó a Mariel Franco. En nuestro segmento Cultura con Género hablaremos sobre una interesante iniciativa en el ámbito de las artes escénicas. Acompáñanos a conocer un poco más sobre el ciclo teatral Mujeres en Escena. El ciclo teatral Mujeres en Escena es una iniciativa que fue llevada a cabo el pasado mes de marzo en el Centro Cultural Paco Urondo en Buenos Aires, Argentina. El ciclo estuvo integrado por las piezas Los Golpes de Clara, Jacqueline Tiene un Límite y Descansa, obras que abordan y reflexionan sobre distintas realidades que atañen a las mujeres como la violencia machista y la interrupción voluntaria del embarazo. La productora general del ciclo, Andrea Villamayor, señala Somos un grupo de mujeres que nos encontramos con problemáticas y sentimientos en común. Somos artistas luchadoras libres con ganas de no ser iguales para siempre. El teatro es nuestra trinchera en este momento de crisis, desigualdad social y cultural. Para Villamayor el teatro es un espacio de resistencia, de intercambio, de encuentro con les otres. Una herramienta muy poderosa para hablar de determinados temas, para generar sensibilidad, conciencia, incomodarnos, para generar reflexión sobre determinada realidad y así poder transformarla. Y sin duda, estas tres propuestas son muestra de ello. Y con esta información cultural ya nos despedimos. Recuerda que puedes ver esta y otras emisiones en nuestra página web www.telesurtv.net y en nuestro canal de YouTube con Género Telesur. Te dejamos con buena música. Gracias por la compañía. Hasta una próxima entrega de Con Género. Con Género Telesur. Con Género Telesur. Te dejamos con Género Telesur. Si te dejamos con Género Telesur. Con Género Telesur. Le Nayo. Esguurolica. difficult 서�ava Road. idan�도 se trajamos con Género Telesur. bri definition. Tu te dejamos con Género Li presto. Luchaationsaptora 2 táe o poder. Tu te dejamos con Género. Te voy a recibir email.